En el día de hoy, mis hermanos, vamos a tener la continuación y culminación de la serie Una Iglesia que Marcha con Dios. Pero permítame, hermanos, que tengamos un tiempo de oración al Señor ahora para que el Señor nos dirija y que sea Su Palabra la que nos hable, nos guíe y nos permita a nosotros realmente esforzarnos cada día por marchar con Dios como Él establece en Su Palabra. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, estamos de parte Tuya y delante de Ti, Señor, en esta mañana rogándote, amado Dios, que Tú te glorifiques a través de Tu Palabra y que cada versículo, que cada palabra que podamos expresar en esta mañana, Señor pueda ser totalmente dirigida por Tu Espíritu Santo. Que nada hablemos, Señor, de nuestra propia voluntad sino que Tú nos permita a nosotros ser un instrumento útil para que Tu Palabra sea de edificación a cada uno de nosotros y aquellos que no te conocen también puedan escuchar el poderoso mensaje de Tu Palabra y que Tu Espíritu Santo pueda ser el que le convenza de sus pecados en este día, Señor. Dirígenos, estamos delante de Ti, Señor, y separado Tuyo, de Ti nada podemos hacer. Por eso, Padre, imploramos el favor para que nos ayude a exponer Tu Palabra, pero también a poder entenderla, que Tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que si hay algún pensamiento que nos esté atormentando cualquier inquietud, Señor, cualquier cosa la ponemos en Tus manos, queremos echar toda nuestra ansiedad sobre Ti y te rogamos, amado Dios, que nos permita ahora tener este tiempo de Tu Palabra un corazón dispuesto a recibir con mansedumbre esta palabra implantada. Te bendecimos, Señor, y exaltamos Tu nombre. Y estamos, Señor, agradecidos por lo que Tú has hecho, estás haciendo en nuestras vidas y harás conforme a Tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ya les he comentado en mensajes anteriores, nosotros hemos hablado de que una iglesia que marcha con Dios, número uno, reconoce su presencia. Y ahí estamos claros de que no hay otra forma de nosotros marchar con Dios si de primera mano no reconocemos que Él está con nosotros. Cuando yo reconozco que Dios está conmigo, con nosotros, entonces podemos marchar con confianza, con seguridad, con gozo. Porque, como dice un famoso dicho, no necesitas saber hacia dónde vas si sabes que quien te dirige es Dios. Dios, el pueblo de Israel andaba por un desierto, por lugares, dice, sombra de muerte, lugares por donde no había pasado varón, y el Señor los protegió muchísimas veces de plagas en el desierto, cualquier animal peligroso, tantas cosas que hubieran pasado, pero la misericordia de Dios les acompañó a ellos de principio a fin. Y allí vimos esas dos señales visual, la columna de nube y la de fuego, la audible, las trompetas también, para convocar y reunir al pueblo. Pero la semana pasada estuvimos haciendo énfasis precisamente que una iglesia que marcha con Dios debe de andar ordenadamente. Y andar ordenadamente tiene que ver con los estándares de Dios mismo. Porque cada uno de nosotros puede entender que anda ordenadamente de acuerdo a su propio criterio. El orden lo establece Dios. Y de la única manera que podemos decir que andamos ordenadamente es cuando estamos cumpliendo fielmente lo que la palabra de Dios enseña. Si no estamos cumpliendo la palabra de Dios, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que estamos actuando, que estamos andando ordenadamente. Hay muchos grupos religiosos que tienen su propia Biblia, que tienen sus propios libros, que tienen su propio código. Pero para nosotros la Biblia es insuperable. La Biblia es toda suficiente, la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros no necesitamos nada que la amplifique. Nosotros no necesitamos suplementos. Nosotros simplemente necesitamos el Espíritu Santo que nos ilumine a entender lo que la palabra de Dios establece. De manera, hermanos, que es importante para nosotros entender que Dios es un Dios de orden. Y como Dios es un Dios de orden, las cosas que se hacen para Dios, como dice Pablo, que en el capítulo 14 de 1 Corintios, que debe hacerse todo decentemente y en orden, hablando precisamente de los abusos que se estaban cometiendo con respecto a uno de los dones espirituales. Hacíamos énfasis también en el hecho de que nosotros en particular y como familia, debemos estar ordenados, vivir una vida ordenada. Porque de alguna manera u otra, el orden nuestro en nuestros hogares se refleja en la iglesia donde estamos. Si los hijos se someten a los padres, se refleja en la iglesia. Si los esposos también. Aunque, lamentablemente, la hipocresía muchas veces afecta, es uno de los males que afecta al crecimiento de la iglesia. Una vez, como nos estuvo comentando un hermano, y eso creo que lo mencioné, donde, cuando iban esos americanos hacia la iglesia, en el camino, iban peleando y batallando todo el tiempo. Peleando con los hijos y las esposas. Pero cuando llegaban cerca del recinto de la iglesia, eso era un Dios te bendiga y gloria a Dios. Y aleluya. Lo cierto es que Dios conoce cómo estamos delante de Él. Dios conoce a nuestra familia. Dios conoce cómo somos. Procuremos, hermanos, si queremos marchar con Dios, andar ordenadamente. Y especificamos dos cosas importantes. Una de ellas es que para andar ordenadamente hay que seguir las instrucciones de Dios. Dios le dio al pueblo instrucciones específicas que nosotros la pudimos aplicar a nuestro contexto hoy en día. Vimos que Dios le dio instrucciones con respecto a la salud. Había que expulsar a esas personas que podían contagiar a todo el campamento. Dios le dio instrucciones sociales en el sentido de cómo restituir si alguien le dañaba la propiedad o algo a alguien. Dios estaba indicándole a ellos cosas específicas en las cuales podía afectar todo el campamento. El amor al prójimo se podía reflejar de esa manera. Pero también vimos instrucciones con respecto al matrimonio porque a Dios le importa la familia. Y Dios está organizando a su pueblo en el libro de Número pero Él sabe que hay cosas que el pueblo tiene que guardarse. Donde hay una ley, donde hay una orden es porque hay una debilidad. Si usted le pone, si alguien le pone a una nevera, un letrero que dice no toque, es porque alguna, en una ocasión anterior alguien la tocó, alguien la abrió sin permiso. De manera que eso que Dios le puso a ellos específicamente indica el problema que había entre ellos. El asunto de la restitución y Dios está guardando el matrimonio hablando allí del adulterio. Ahora bien, en esta mañana nosotros queremos seguir viendo otras características de esa iglesia que marcha con Dios. Vimos entonces, primero, que esa iglesia que marcha con Dios reconoce su presencia. Lo segundo que vimos, esa iglesia anda ordenadamente. Y hoy vamos a ver la número tres y la número cuatro. Una iglesia que marcha con Dios, se santifica y anhela una patria mejor. Dos cosas estaremos analizando en esta mañana. Se santifica y anhela una patria mejor. Todos sabemos que la santidad comprende dos cosas. Apartarse de, en este caso, del pecado y separarse, consagrarse exclusivamente para el servicio de Dios. Hay tres aspectos de la santidad que se han mencionado o de la santificación. Ahí está la santificación posicional que gozamos. Todos los creyentes una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, ya somos santos posicionalmente delante del Señor. También hablamos de la santificación progresiva. Esa santificación que es la que la Biblia nos manda a ser santos como Él es santo. Nuestro diario vivir la práctica nuestra cada día apartarnos de esos pecados que la Biblia establece que debemos de quitarlo de nuestra vida. Y finalmente está la santificación final que es cuando ya estemos plena y completamente separado para Dios pero en el cielo libre de todas estas cosas que hoy en día sufrimos con un cuerpo transformado glorificado y así sucesivamente. Ahora cuando hablamos entonces de que una iglesia que marcha con Dios se santifica queremos ver esos dos aspectos que le acabo de mencionar apartarse del pecado y consagrarse a Dios. el pueblo de Israel si usted ha leído esta historia en el Pentateuco y quizás Josué Jueces todos estos libros del Antiguo Testamento los libros históricos podrá darse cuenta que el pueblo de Israel repetía una y otra vez el mismo pecado se mantenía en un ciclo desaparecía una generación venía la otra se portaba bien por un momento y volvía a lo mismo entonces a raíz de esto de que estamos tomando lecciones espirituales del desierto lecciones tomadas del libro de números donde está el pueblo en marcha ilustrándolo con la iglesia de hoy necesariamente debemos de observar cuáles eran esos pecados que ellos estaban cometiendo que de alguna manera u otra afecta hoy en día a nosotros o se relaciona a nosotros y nos impide marchar con Dios como les impedía a ellos marchar con Dios en aquel momento por el desierto entonces quiero que veamos la primera parte de lo que corresponde a la santidad lo primero es que se aparta del pecado si nosotros hermanos queremos marchar con Dios debemos de estar claros debemos estar firmes en esta posición de que hay que apartarse del pecado las iglesias hoy en día se caracterizan porque toleran el pecado se caracterizan porque ya nada es pecado ya eso es un proceso inclusive el término pecado en algunas iglesias ya pasó de moda si una persona se arrepintió ya le está en recuperación ya no es un arrepentimiento es un proceso como que todos estamos enfermos todo el mundo está enfermo no no pecado es pecado y lo que la Biblia le llama pecado aunque sea una enfermedad como usted le quiera llamar es pecado como quiera pecado es pecado ah que el roba porque tiene un problema para robar y es un cletómano él se roba a sí mismo es pecado como quiera ah no que bueno es un mitómano porque él habla tanta mentira que él se crea hasta su propia mentira es una enfermedad llámele como le llamen es pecado es pecado y si la Biblia dice que no mentiras si la Biblia dice hablar verdad cada uno con su prójimo entonces todo lo que no procede de la verdad hay que apartarse ahora el pecado en sentido general como estamos viendo el pueblo israel yo quisiera que veamos algunos textos algunos versículos donde ese pueblo esa actitud del pueblo refleja la actitud de hoy en día de la iglesia y nosotros debemos de guardarnos de esto hermanos para no caer en estos tipos de pecado que obstaculizan el marchar con Dios veamos entonces ahora ahí podemos ver el pecado de la ingratitud si hay una palabra que bien le cabe mencionar aplicándose a la israel es el pecado de la murmuración ellos murmuraron contra Dios murmuraron contra Moisés murmuraron de todo tipo pero esa murmuración era un reflejo de varias cosas ingratitud de parte del pueblo miren lo que dice número capítulo 5 versículo capítulo 11 versículo 5 al 6 dice nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada si no este maná ven nuestros ojos oye que interesante según el contexto ahí en el versículo 1 el pueblo se queja de Dios y hay algo que ellos le están pidiendo a Dios que tienen un vivo deseo ¿sabe cuál es? que querían comer carne ellos querían comer carne Dios le daba pan del cielo el maná y aquí vemos a un pueblo ingrato que ya usted conoce la historia Dios lo saca 400 años de esclavitud en Egipto lo saca de allá lo guía por el desierto con las columnas de nubes le da agua de la roca le da el maná le da tantas cosas pero fíjense las palabras que ellos utilizan dice que nuestra alma se seca o sea que eso era simple y llanamente una actitud de ingratitud la ingratitud es pecado hermano la ingratitud es pecado cuando yo no me aparto de la ingratitud para darle gracias a Dios por lo que me provee yo no voy a marchar libremente como el manda en su palabra usted se imagina a alguien caminando andando con usted y en el camino entero quejándose ay mini para que me trajeron aquí y ahora y ahora y entonces y esto el problema es que con esta actitud ellos estaban menospreciando no a Moisés ellos estaban menospreciando nada más y nada menos que a Dios mismo como lo dice el versículo 20 sino hasta un mes entero dice Dios que le iba a dar la carne hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros ellos estaban menospreciando a Dios el pecado de la ingratitud no le permitía al pueblo avanzar marchar libremente con Dios y eso pasa hoy en día también con nosotros ellos Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel pero ellos tenían que como un acto de fe marchar había que conquistar unos pueblos había que llegar Josué era el que iba totalmente a completar esto pero hasta ahora vemos esa generación preocupada porque lo único que le interesaba era comer carne lo único que le interesaba era estar con ese vivo deseo satisfecho por comer lo que querían y sin embargo nosotros podemos ver en algunos textos que el maná podía prepararse de diversas maneras podía ser molido en un mortero podía ser horneado podía ser hervido ellos tenían leche de las vacas de todos esos ganados que ellos tenían podían hacer mantequilla ellos tenían muchísimos medios para comer ahí pero parece ser que lo que Dios le estaba dando no era suficiente según ellos parece ser que a ellos le faltaba la carne para vivir felices yo no sé si usted se ha puesto a ilustrar esto a relacionarlo con su casa cuando los hijos dicen yo no quiero comer esto pero que pasa a diferencia de Dios que Dios todo lo puede posiblemente ese hijo o esa hija esté comiendo eso porque eso sea lo que usted tenga eso es su recurso cuando esa niña o ese hijo te dice yo no quiero eso o no voy a comer y se pone con ese acto de rebelión ¿sabe qué? está cometiendo la ingratitud pero al mismo tiempo está menospreciando a sus padres menospreciando el sacrificio que han hecho sus padres para que por lo menos tenga algo a la mesa imagínese esto entonces en el contexto de Dios que le está dando a ellos pan del cielo y ellos dicen no nosotros queremos carne nosotros queremos algo mejor y saben una cosa ellos dijeron muchas cosas terribles a lo largo del libro de números que mostraron esa ingratitud hay otro versículo que nosotros encontramos en número capítulo 14 y lo voy a leer versículos 3 al 4 y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro decidemos un capitán y volvamos a Egipto el pecado de la ingratitud hace que las personas no quieran marchar con Dios sino que quieran regresar a su estado anterior y ellos querían nada más y nada menos que regresar ¿sabe quién? a Egipto regresar a Egipto hermanos que terrible era eso el lugar de donde Dios lo había sacado ellos querían volver y ustedes ven personas hoy en día que hacen eso mejor me hubiese estado en tal lugar pero sabe que el otro lugar era peor que ese pero me hubiese gustado estar allí lo ponen ahí ahí está el lloro y el crujil de dientes que Dios nos libre a nosotros del pecado de la ingratitud porque la ingratitud no se queda ahí la ingratitud nos lleva a nosotros a expresar palabras de murmuración de ofensa de menosprecio y sabe que es lo que más me llamó la atención cuando estuve viendo esto de las quejas del pueblo de la ingratitud del pueblo un versículo que yo le voy a leer aquí en número capítulo 16 versículo 13 hablando de la rebelión de Corea y del pueblo de eso voy a mencionar dentro de un momento pero oigan como ellos le llaman a Egipto a la tierra de Egipto de donde Dios lo sacó recuérdense que Dios le había prometido a ellos una tierra que fluye leche y miel una tierra mejor lo saca de Egipto y con esa rebeldía que tenían dice es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sabe que ellos le estaban diciendo que era una tierra que fluye leche y miel a Egipto increíble o sea para ellos en ese estado de rebelión oigan al punto que ellos lleguen ellos llegan al punto de decirle que Dios nos sacó de una tierra que fluye leche y miel lo sacó de Egipto en pocas palabras lo que Dios le estaba prometiendo de darle una tierra que fluye leche y miel una tierra que rebosaba de la gracia de Dios la tierra de Canaán que Dios se la iba a dar ellos están ahora transportando eso diciendo no nos sacó de nuestra verdadera tierra que fluye leche y miel manos hasta que nosotros no saquemos la ingratitud de nuestras vidas no vamos a marchar con Dios vamos a querer regresar a Egipto vamos a querer regresar a cosas del mundo porque no nos conformamos con lo que el Señor nos ha dado de modo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto y démosle la gloria al Señor hermano nosotros no podemos vivir todo el tiempo quejándonos como el pueblo de Israel la queja no hace que uno marche libremente con Dios por eso el texto que leíamos al principio 1 Corintios capítulo 10 el Señor no nos va a dejar ser tentado probado más de lo que su gracia ha determinado para nosotros el Señor sabe de que cosa nosotros tenemos necesidad el Señor sabe si nosotros queremos carne o no pero las bendiciones de Dios es mejor como dice la Biblia mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones a veces estamos afanando tanto por carne y carne y carne y tanta cosa y ensalada rusa y que se yo quien y al final lo que tenemos un pleito es la casa pero cuando estamos comiendo algo simple y sencillo lo disfrutamos más porque aprendemos a depender del Señor hermano el pecado de la ingratitud en el pueblo israel fue tan fuerte que ellos hablaron mal de Dios despreciaron la comida de Dios que Dios quite de nosotros esta actitud para que podamos marchar correctamente para que podamos realmente agradar a ese Dios que nos sacó de Egipto que nos sacó del mundo que nos trajo a una verdadera vida una vida en abundancia en Cristo Jesús en el capítulo 21 versículo 5 saben como ellos le llaman a ese pan un pan liviano así le llaman a ellos al maná y muchas cosas un Dios que según el Salmo 105 versículo 37 lo había guardado sus pies no se habían hinchado en los largos viajes su ropa nunca dice la Biblia nunca se envejeció el Señor estuvo siempre protegiendo a su pueblo y ahora el maná para ellos era algo despreciable como dijo uno por ahí maná ahora no hay ahora hay maná allá teníamos de todo pepino puerro cebolla ajo cómese el ajo solo a ver si que va a ser teníamos todo eso y dice como dice una persona por ahí y ahora aquí lo que tenemos en maná esto en maná agua de la roca y maná tremendo eso pero el maná era la provisión de Dios porque ellos no se quejaron de la nube esa nube ahí que tanto porque no se quedaron con el sol el sol abrazador el siempre el ser humano se queja de la comida por naturaleza hay una queja con la comida no que yo me lo como así que yo no me bebo esto que échame el ching de sal siempre el ser humano tiene problemas con la comida o si no pregúntaselo a la niña Eva cual fue la tentación de satanás fue con comida fue con comida o sea que el señor nos guarda hermano de este pecado de la gratitud otro pecado que vemos que se manifestaba constantemente también en el pueblo era el pecado de rebelión estamos hablando específicamente de alpartarse del pecado que tiene que ver con la santidad pero estamos viendo precisamente pecados específicos del pueblo que pudieran estar también afectando a nosotros hoy en día para no marchar con Dios dijimos el pecado de la ingratitud pero también está el pecado de la rebelión hay dos textos que hablan de esto más específicamente pero quiero leer el primero ahí en números capítulo 12 versículo 1 al 2 dice María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová el pecado de rebelión cuando hablamos de rebelión se refiere a rebelarse contra la autoridad contra el liderazgo en este caso Moisés que es el que figura en este episodio el capítulo 12 dice que hablaron Aarón y María eran hermanos de Moisés Aarón había sido designado como sumo sacerdote la línea de Aarón María la Biblia la describe como una mujer profetiza que fue una de las primeras que estuvo allí cantando y compuso un cántico cuando salieron de la tierra de Egipto era una mujer virtuosa una mujer capacitada pero que pasó allí que cuando dice allí que ellos hablaron o empezaron a murmurar dice la versión internacional el hebreo allí de que hablaron está en femenino de manera que Aarón estaba allí con ella escuchando y apoyando de alguna manera u otra lo que ella estaba diciendo pero pareciera entonces que María fue la que empezó con este asunto de no ha hablado también por nosotros o sea solamente por Moisés que habla Dios y nosotros aquí estamos pintados que no podemos hablar que el Señor no habla por nosotros y sabe que pasó que la lepra cuando el Señor le pidió a ellos pónganse a un lado vamos a hablar entre ustedes y yo ahora problema de familia Moisés a Aarón y María la lepra le cayó a María es un reflejo de que fue María la que empezó el asunto ahora bien cuando Dios le castiga momentáneamente con esta lepra a María sabe que pasó que el mismo Moisés oró por ella Moisés oró por ella Moisés no dijo si si ahí y que lepra por aquí por allá por la cabeza dale malepra Moisés no se gozó con eso Moisés dijo señor le oró al señor en el capítulo que acabamos de leer el capítulo 12 para que el señor tuviera misericordia un hombre manso dice la Biblia allí pero ahí está el pecado de la rebelión contra la autoridad contra el liderazgo hay que tener mucho cuidado con esto hermano porque lo que decía María ahí con Aarón era y Dios no puede hablar por nosotros y solamente a través de Moisés y quien es Moisés bueno Dios le demostró a ellos en el capítulo 12 que Moisés era la persona que Dios había destinado para dirigir el pueblo esa es la realidad y me llamó mucho la atención cuando leí el capítulo 11 versículo 35 que dice que el pueblo salió de Kibrot a Taba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot o sea este incidente fue en Acerot ahí ellos estaban moviéndose marchando recuerden estamos hablando de que están marchando pero cuando Dios castiga a María momentáneamente ella fue sacada porque recuerden que los leprosos y esta persona eran sacadas del campamento María duró siete días fuera del campamento y sabe que pasó allí mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 12 así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos después el pueblo partió de donde de Acerot y acamparon en el desierto de Parán siete días el pueblo sin marchar hasta que María regresara y se integrara con ellos porque hermano no podemos marchar con Dios si estamos en pecado de rebelión ah no yo no voy a la iglesia yo no voy a la iglesia porque es el pastor es el líder es el hermano órale al Señor el Señor es el que pone las piezas cada quien en su lugar como Él quiere y Él da dones como Él quiere a quien Él quiere y el pecado de la rebelión en este caso fue a raíz de que María decía pero yo soy una mujer capacitada hoy porque Dios no puede hablar a través de nosotros y no quería reconocer en ese momento que era su hermano Moisés que Dios había designado para eso y la lepra le cayó a ella pero me llama la atención esto que el pueblo no pasó adelante dice el versículo 15 hasta que María no se reunió hermano si hay pecado de rebelión en nuestro corazón evaluemos nuestros corazones evaluemos nuestra vida porque en pecado de rebelión no podemos marchar con Dios ordenadamente en pecado de rebelión nos quedamos en acero y no seguimos hacia Parán en pecado de rebelión el Señor castiga porque es un asunto de no reconocer lo que Dios hace en su pueblo pero no solamente vemos ese pecado de rebelión entre María en este caso sino que hay otro texto que podemos observar el número capítulo 17 y ese es un texto clásico muy conocido donde se habla de la rebelión de Coré básicamente habían otros Datán y Abirán y un grupo de 250 príncipes de renombre del pueblo que oigan lo que dice dice número 17 2 al 3 y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos dice allí está quien Jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová o sea quienes son ustedes aquí estoy yo Core aquí estoy yo Datán Abirán aquí hay un montón de líderes príncipes que son más capacitados que Moisés que son más capacitados que Aarón entonces quienes son ustedes que ustedes se creen la última Coca-Cola y sabe que pasó allí que en ese texto la Biblia nos presenta como Dios Castilla y de una manera tan particular donde la tierra se tragó vivo a toda esa gente donde Dios le dice Moisés llama a Datán y a Abirán le dice que vengan para que arreglen el asunto y dice no vamos a ir así mismo se lo dice no vamos a ir vamos a leer algunos versículos para que tengamos conciencia de lo que estamos diciendo Moisés está enojado estoy leyendo el capítulo 16 Moisés ya está molesto por lo que está pasando la forma en que ellos se expresan de ello y miren como dice el texto que leímos el 16.13 es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorea de nosotros imperiosamente porque era una rebelión contra el liderazgo era una rebelión contra la autoridad que Dios había puesto Moisés si está molesto aún así toma incienso porque él sabe lo que está pasando junto con Aarón ahí para que el Señor tenga misericordia pero dice en el versículo 19 ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento y otra vez la actitud de Moisés la actitud de Aarón y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron Dios Dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó porque hay arte contra toda la congregación entonces Jehová habló a Moisés diciendo habla a la congregación y diles apartados de alrededor de la tienda de Corea Datán y Abirán entonces versículo 25 Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de Corea de Datán y de Abirán en derredor y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo Moisés en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad Moisés le está diciendo aquí miren hicimos lo que pudimos tuvimos el incienso a mano nos hemos postrado le hablamos al Señor pero ya esta es la decisión del Señor pónganse ahí su familia todo el mundo para que ustedes vean que todo lo que se ha hecho aquí es porque el Señor nos ha enviado no es porque nosotros seamos mejores es porque dice allí no se hizo nuestra voluntad sino la del Señor y miren aquí versículo 29 si como mueren todos los hombres mueren estos murieron estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación y todo Israel los que estaban alrededor de ellos huyeron al grit cualquiera huye imagínese usted una tierra que se abre las casas porque no era un temblor de tierra o algo no las casas todo el mundo se enterró ahí y dice allí que todo el pueblo gritó porque decían no nos trague también la tierra hermano decían ellos no nos trague también la tierra todo eso ¿sabe por qué fue? por la rebelión lo mismo el mismo espíritu de María y Dios no puede hablar por mí también el mismo espíritu de Coré en este caso era Aarón el sacerdocio ellos querían ser también tener ese privilegio que Dios le había dado a Aarón cuando lo consagró y ahí mismo el texto lo dice que ellos procuraban el sacerdocio lo dice claramente así procuraban el sacerdocio y querían darle un golpe de estado le querían dar un golpe de estado a Aarón por un lado a Moisés por otro lado pero me llama la atención que la tierra se lo tragó vivo el Señor le demostró a ellos que no se trataba de Moisés que no se trataba de Aarón se trataba de Dios mismo que lo había puesto a ellos y sabe que Dios hizo que después de eso se levantó la murmuración del pueblo contra Moisés y Aarón diciendo que ellos mataron al pueblo de Dios que lo culpable eran ellos y Dios también le dijo que se apartaran de esa generación y catorce mil setecientas personas murieron al final del capítulo dieciséis porque todavía estaba el espíritu de la rebelión no se había sofocado esto ahora el asunto era que Moisés y Aarón habían matado al pueblo al pueblo santo de Dios tremendo murieron catorce mil setecientas personas dice el texto allí sin contar versículo 49 los muertos por la rebelión de Corén al final en el capítulo diecisiete Dios entonces llama Aarón le dice a todo el pueblo coja todo el mundo una vara y vamos a poner la vara de Aarón ahora porque Dios tiene que demostrarle al pueblo que fue Aarón que le escogió y que fue a Moisés por un lado que hace entonces Dios todo el mundo con una vara y sabe cuál fue la que reverdeció la vara de Aarón sabe cuál fue la vara que floreció la vara de Aarón y sabe cuál fue la vara que se puso en el arca del pacto como señal como testimonio de que el sacerdocio la línea de los sumos sacerdotes venían desde Aarón fue la vara de él había algo de especial en Aarón no nunca hay nada de especial en nosotros es que fue la gracia de Dios que lo escogió a ellos como nos ha escogido a cada uno de nosotros cada uno de nosotros está aquí y en el lugar donde nosotros estemos en el lugar donde nosotros Dios nos ha puesto a servir ahí es que usted va a florecer usted no va a florecer su vara no va a florecer por querer ocupar el puesto que tiene otro hermano o otra hermana su vara va a florecer cuando usted esté en el lugar donde Dios le ha puesto para servirle porque floreció la vara de Aarón porque fue Dios que quiso que Aarón fuera sumo sacerdote que la línea de Aarón fueran los sumos sacerdotes porque Dios escogió a Moisés porque Dios quiso a David detrás de las paridas dice la Biblia lo sacó a Pablo dice como un abortivo es que nadie es merecedor de estar aquí nadie es merecedor de esta gracia todo lo que somos dice la Biblia por la gracia de Dios somos lo que somos dice Pablo quiera Dios que esa gracia no sea en vano en cada uno de nosotros sino que comencemos a obrar en gratitud y quitando de nosotros el pecado de la ingratitud quitando de nosotros el pecado de la rebelión porque el pueblo no marchó ahí el pueblo se quedó ahí estático con esa rebelión que pasó murieron un grupo de personas seguimos marchando murieron la rebelión no permite que marchemos hermano otro pecado que también es el pecado de la apostasía el pueblo de Israel pasó una y otra vez por etapas difíciles en torno al pecado murmuración ingratitud rebelión un montón de cosas hermanos pero el mismo libro de números capítulo 15 25 más bien versículos 1 al 3 nos habla de otro hecho particular que se dio en el pueblo de Israel que tampoco debemos nosotros de imitarlo moraba Israel en Sitín a diferencia de lo que hemos dicho hasta ahora el pueblo estaba de un lugar para otro marchando de allí a allá de allí para acá pero en este caso ya ellos estaban en un lugar específico moraba dice Israel en Sitín ya ellos estaban tranquilos ellos estaban relajados vamos a decir hasta cierto punto habían muerto los rebeldes estaban tranquilos pero miren aquí y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel el otro pecado que añadieron ahí fue el pecado de la idolatría negaron a Dios comenzaron a adorar a otros dioses y todo fue cuando comenzaron a relacionarse con otros pueblos en su espacio de comodidad porque ellos moraban en Sitín ya ellos estaban ahí tranquilos no estaban marchando y en esa comodidad comenzaron a mirar hacia atrás y ya no estaban pensando en Egipto sino que comenzaron a mirar a las hijas de Moab se comenzaron a casar con ellas comenzaron a adorar a sus dioses y eso pasa cuando nosotros nos apartamos del Señor para seguir para emparentar con el mundo para seguir las influencias del mundo ellos comenzaron a adorar a otros dioses si nosotros queremos ser una iglesia que marcha con Dios tenemos que quitar toda actitud que tenga que ver con la ingratitud con la rebelión y sobre todo bajo ninguna circunstancia nos mezclemos con el mundo nos mezclemos con las hijas de Moab para nosotros adorar a sus dioses solamente a Dios vamos a servir si no servimos a Dios como podemos decir que marchamos con Dios de ninguna manera de manera que cuando hablamos de que una iglesia marcha con Dios que se santifica es una iglesia que se aparta del pecado pero también es una iglesia que se consagra la santidad comprende esos dos aspectos apartarse del pecado y consagrarse a Dios para el servicio exclusivo de él ah no yo no peco bueno no hago esto no soy ingrato no soy rebelde me mantengo fiel a Dios no niego a Dios en ninguna circunstancia por igual no sirvo al Señor en mi iglesia local no yo soy una persona que yo yo soy muy agradecido bueno pues si usted es agradecida consagrese al Señor todo lo que tiene si nosotros podemos ver poco a poco cuáles fueron las cosas o quienes se consagraron a Dios se da cuenta que todo el que hace un servicio a Dios estaba consagrado a él ahí estaban los sacerdotes en número 3 3 dice todo estos son los nombres de los hijos de Aarón sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio para ejercer el sacerdocio había que estar consagrado consagrado solamente para Dios los sacerdotes se consagraban quienes más se consagraban los levitas que eran ayudantes de esos mismos sacerdotes también Jehová habló a Moisés diciendo tomaos tomad los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos y dice el versículo 14 del capítulo 8 así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas también se consagraban los que ayudaban a los sacerdotes también nosotros vemos en número capítulo 6 1 al 2 que se consagraban los personas comunes pero a través del voto de Nazareo también se consagraban vemos también en la Biblia que se consagraban los utensilios se consagraba todo lo que tenía que ver con el Señor se consagraba si nosotros queremos marchar con Dios no es solo apartarnos del pecado tenemos que consagrarnos al Señor hermano tenemos que servirle al Señor todo lo que nosotros tenemos todo lo que está a nuestro alcance pongámoslo en la mano al Señor si nosotros dedicamos estos micrófonos es para el Señor si nosotros tenemos esto es para el Señor si tenemos este lugar este edificio es para el Señor si tenemos nuestra familia todos consagrémonos a Dios por completo para marchar firmemente en el camino del Señor imagínense que estos instrumentos que están ahí esperando a alguien que aprenda a tocar de repente se lo prestemos a un músico por ahí que va para una fiesta que va a tocar y entonces ah no que se prestó el micrófono de la iglesia porque había un amigo un vecino que él tiene una orquesta entonces no tiene micrófono y se le prestaron los micrófonos de la iglesia bueno todo lo que nosotros somos nuestra vida lo que tenemos a Dios no se le da la cosa media hay que consagrarla a Dios si usted va a ofrendar aún la ofrenda es algo que usted consagra para Dios el diezmo se consagraba también en aquel entonces pero lo que usted aparta para Dios eso es algo que usted ha consagrado para Dios tenemos que aprender esto todas estas cosas que se consagraban en el pueblo israel nos lleva a nosotros a pensar en esto hoy en día que estamos consagrando para Dios que aprendemos de esto si queremos marchar con Dios apartarse del pecado es vital pero consagrarse al Señor no debe de faltar consagrarse al Señor son dos cosas que van de la mano apartarse y consagrarse que tan consagrado estamos al Señor que tan comprometido estamos con la obra del Señor consagre su tiempo al Señor si usted sabe que aquí se hace servicio los martes y usted puede venir porque llegar a las nueve consagrele el tiempo al Señor no importa el trabajo que usted tenga el tiempo del Señor tiene que ser más importante que todo hermano y con esto quiero ser específico hermano porque nosotros no somos adventistas del séptimo día nosotros no guardamos el sábado pero me llama la atención que aún ellos guardando el sábado aunque sabemos nosotros que no es una obligación para la iglesia pero vayan a ver cuando un adventista dice que no va a trabajar los sábados que no va a estudiar los sábados aún ellos en ese error de interpretación por lo menos son fieles a lo que creen y por lo menos muchos lugares han aprendido a respetarlo también a ellos porque cuando ellos dicen que no van a trabajar los sábados no trabajan cuando ellos dicen que van a estar entonces ¿por qué no podemos aprender esa misma idea? nosotros estamos libres aquí no guardamos el sábado no guardamos el domingo no guardamos el martes no guardamos ningún día Dios es Dios de todos los días pero los días que estamos aquí como iglesia tenemos que aprender a consagrarlo tenemos que venir a a los servicios de la iglesia tenemos que esforzarnos cada día hermanos nuestra vida nuestra familia nuestros recursos todo lo que somos consagrémoslo al Señor para poder marchar con el Señor si no aprendemos a consagrar las cosas para Dios vamos a vivir la vida cristiana así de aquí para allá como el pueblo de Israel Dios tuvo que consagrarlo saca santifica santifica el pueblo a esto se consagraban los sacerdotes se consagraban los levitas se consagraban se consagraban personas comunes a través del voto de Nazareo cuando usted vaya a su casa en esta mañana y almuerce y llegue la noche órele al Señor y diga al Señor ayúdame a consagrarme más a ti que este año sea un año de consagración a Dios apartarnos del pecado y consagrarnos para poder marchar con el Señor todas estas personas se consagraban pero me llama la atención que las prohibiciones que tenían los Nazareos que hacían un voto voluntario estaba no beber vino no cortarse el cabello no contaminarse con ningún animal muerto o persona muerta cuando un Nazareo no bebía de la viña estaba expresando en una forma concreta su creencia de que estaba dirigiéndose a una tierra mejor la viña simbolizaba la vida sedentaria sin embargo el Nazareo por la forma en que vivía mostraba en forma concreta el deseo de vivir una mejor vida una mejor tierra estar en un mejor lugar y esto introduce nuestra segunda parte que con esto quiero ir concluyendo con respecto a ser una iglesia que marcha con Dios una iglesia que marcha con Dios no solamente reconoce su presencia no solamente anda ordenadamente sino que es una iglesia que se santifica apartándose del pecado como mencionamos ingratitud rebelión apostasía es una iglesia que se consagra por completo al servicio a Dios todo lo que tiene su vida su tiempo su recurso pero es una iglesia que anhela una patria mejor es una iglesia que anhela una patria mejor Dios le había prometido muchas veces al pueblo que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel en génesis capítulo 15 Dios le habla a Moisés diciéndole específicamente sobre esa tierra en el pentateuco completo está esto hasta que se cumple en Josué la repartición de la tierra pero ellos tuvieron que marchar con Dios ellos tuvieron que marchar con Dios para luego recibir esa tierra en el camino muchos perecieron en el camino muchos se quedaron algunos se mantuvieron fieles como Josué Caler que pudieron sobrepasar a esa generación que pereció y los últimos capítulos de número da instrucciones específicas sobre el pueblo que debía de apartar ciudades de refugio que debían darle ciudades a los levitas como debía ser la manera de distribuirse esa tierra pero ellos no la tenían todavía pero ya en el libro de números se está especificando todo lo que había que hacer antes de llegar allí quién eran los jefes de cada familia que iban a repartir esa tierra y así sucesivamente pero todo ese caminar todo ese caminar del pueblo de Israel con Dios era nada más y nada menos que para llevarlo a una tierra mejor y con esto hermanos quiero que podamos reflexionar sobre nuestra marcha con Dios aquí en la tierra el propósito de todo esto de nosotros marchar con Dios es que podamos reconocer que al final no importa lo que tengamos que atravesar en esta iglesia en esta tierra caminando con el Señor nosotros tenemos una patria mejor en los cielos y eso es lo que nosotros debemos de anhelar lamentablemente el pueblo la ingratitud lo llevó a ellos a regresar a Egipto no a verse en la tierra que verdaderamente fluye leche y miel y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos pueda a ver más allá a reconocer que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra a reconocer que ellos estaban marchando como pueblo y se paraban en un lugar e iban a otro y dice el capítulo 33 que no lo voy a leer por el tiempo como Moisés prácticamente hace una lista de las jornadas de los hijos de Israel por donde fueron por donde caminaron como salieron de Egipto por que lugar se fueron hasta donde llegaron hasta el lugar donde acamparon definitivamente el capítulo 33 es tremendo mencionando precisamente toda la ruta que el pueblo marchó con Dios pero eso no era un fin en sí mismo el nosotros tener muchas cosas aquí en esta tierra no es un fin el verdadero fin de todo esto hermanos es cuando estemos con el Señor y podamos tener ese gozo de que pudimos haber marchado por esta tierra dignamente como es digno del Evangelio poder haber marchado por esta tierra obedeciendo al Señor y no desviándonos como muchos otros grupos religiosos con las hijas de Moab con el mundo emparentando con el mundo la ingratitud no debe de adornar esta iglesia la rebelión tampoco la apostasía menos debemos de consagrarnos debemos de anhelar una patria mejor debemos de entender hermanos que todas esas cosas que se escribieron fueron para nuestra amonestación y estas lecciones que hemos ido aprendiendo no debe pasar desapercibida si queremos ser una iglesia que marcha con Dios en ningún momento dudemos que Dios está con nosotros Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pero Dios demanda orden como iglesia Dios demanda que nos organicemos a la luz de su palabra que nuestras familias se organicen nuestra iglesia se organice Dios demanda santidad porque Dios es santo y nosotros debemos de apartarnos del pecado y consagrarnos a él pero debemos de abrigar esta esperanza bienaventurada de que tendremos una patria una patria mejor cuyo arquitecto y constructor es Dios quiero terminar leyendo primera los corintios capítulo 10 texto que se leyó al principio y con esto concluyo hermanos dice la palabra de Dios en primera los corintios capítulo 10 porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guiaba y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis contra algunos de ellos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piensa estar firme mire que no caiga nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente y tenemos bacían y Gracias.